Música Plantea hoy el partido en el encuentro por el torneo Fue muy físico, de mucha presión por ambos equipos Va recuperando Newell, se viene ahora Juan, quería Maglier Atrás, con Pire, dominando la lepra, arrancó el partido Primeros segundos, primeros instantes del encuentro Va Jeremías Alvarado, que ha hecho dos golazos en el último partido Va Jeremías, se descarga con el chino ¡No! ¡Le queda Jeremías! ¡Mirá la que sacó! ¡Mirá la que sacó! ¡Ay, ay, ay! ¡Un golazo! Mirá que recién decíamos que Jeremías viene de clavar dos pedacos de gol Casi convierte otra más, corre para la lepra Primera llegada para Newell, Danilo En dos o tres toques ya estaba en el arco rival ¡Excelente! Se ve bien Alvarado, ahora le quiere enganchar a Jeremías ¡Qué linda la camiseta rojineria! Ya vamos a hablar de eso Se ve bien Alvarado, se remate ¡Corner! Nuevamente que despejaba, era el número dos Lucas Pelizzari Ahora si se escucha, están diciendo por ahí en el chat Gracias a todos por sus comentarios ¡Corner! Tiro de esquina, corresponde a Newell Nuevamente por izquierda Ataca la lepra El pase atrás, se dejó el chino Ahora quería en el centro Despejaba la defensa Pire que se la baja, ahora Alvarado Jeremías Que quería pegarle nuevamente de media distancia Despejaba Manuel Besazo Será saque de costado por derecha para la lepra Decíamos, la camiseta rojineria, recordemos Ya se ha estrenado la nueva indumentaria de Newell Acosumbrados a ver la alternativa Ahora con la rojineria que tanto nos gusta ver La rojineria es la camiseta más linda de todas Despeja la defensa y ahora avanza Platense Defiende Pire Buscaba la pared, no consigue Ataca el calamar por vía izquierda Ahora con Mengues Quiere cachar para adentro Mengues para afuera finalmente Remate, cierra bien Jeremías Alvarado Saque de costado en la ofensiva Se defiende Newell Ahora ataca el calamar Saludos a toda la gente que está conectada Al colosal rojinegra Te dice, ¿qué dice? Vamos Newell Hoy se infarta Dice por ahí Ya esperemos el audio Ande normalmente Ya saca Pire Despeja el colorado Saque de costado defensivo Corresponde Al Newells Quiero mandar Un saludo Y un abrazo colosal también Agus De Ganuti Que está escuchando desde la casa Alentando Hoy no pudo venir Parte también esencial De toda la comunicación De Futsal Newells Ahora escuchando Y alentando desde la casa Al más grande del interior Atacando el calamar Quiere Mengues Va a Seba Cierra bien Juan Malier Saque de costado Para el calamar Y nos espera Chino Si es Un panorama Idéntico te diría Tampoco idéntico Similar A lo que tuvimos en Vicente López Se espera un partido Cerrado Con muchos goles Pero cerrado Si, si Sin dudas Va a ser Un partido De ajedrez Te diría Las claves Van a estar En el equipo Que menos se equivoque Se ve y se escucha De 10 Dicen en el chat Gracias Por todo el aguante Como siempre Y sobre todo el aguante La lepra Es lo más importante Desde el YouTube oficial La más grande del interior Ahora va saliendo Jeremia Salvarado Tocando para Malier Sale Newells Presiona arriba Calamar Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con eso Porque Ahora tuvo cerca Pelizari Pero No quiera no pase Puede suceder algo más Va saliendo Ya el calamar Tocaba El número 11 A este lado Sale el número 11 De la marca de Alvarado Descarra por izquierda Buscaba el pase delante Presiona el chilo Fuentealba Roba el chilo Le queda Alvarado No se quería complicar Buscaba el remate Siempre es una buena opción El latigazo de Jeremia Si, sin duda Sabemos que tiene Un muy buen remate De mediana Y de larga distancia También Danilo En Si Tres minutos Puedo contabilizar Ya tres llegadas De Newells Y ninguna clara Por ahora De Platense Ya va a sacar El arquero Farabola Ante la marca De Colopire Va saliendo Platense El pase largo Y bueno Ahora que presiona arriba Es la lepra Y genera esto Genera el error Torno forzado Bueno Ahora si fue forzado Mejor dicho Por parte de la defensa De la visita Y ya recupera Newells Se va tocando Alvarado Quiere enganchar Para dentro Para afuera Para afuera Pero Impactaba Mereles Será Ya que el lateral Correspondiente La lepra La va a poner El juego Alvarado Espera Maglier Por el otro lado Ya el chino Fuentealba Recibe el chino Va Fuentealba Al arco Elevado Desviado Otra vez A Wilson Newells Como decías vos Danilo Tenemos que prestar Mucha atención A los errores Que se cometan En defensa De ambos equipos Te digo Recupera Maglier Tocando para Fuentealba Atrás Con Alvarado Que empieza a conducir Empieza a construir El ataque en el neproso Tocando para Maglier Maglier Buscaba A Fuentealba Y que despejaba Era Nahuel Vázquez Y ya comienzan Las rotaciones En Newells Se va a preparar Después De un par de fechas Acevedo Olías Para ingresar También Frente de sus compañeros Quería centro Alvarado Despejaba la defensa Ahora responde Alvarado Maglier Alvarado Jeremías Busca el pase adelante Domina Bien Fuentealba Impactaba Último en el chino Y se la juiza Será salida del costado Para la visita Cerca La mitad de campo de juego Como lo ven en pantalla Va saliendo Y tocando Allá Flores Descargando con Mereles Flores El pase hacia adelante Cerraba Pire Otra vez Mereles Ya casi Mira lo rápido Que ha transcurrido El tiempo El chino querido Que ya casi Nos acercamos A los primeros 5 minutos Jugados De este primer tiempo Si Lo noto muy bien parado En cancha A Newells Danilo Buscando llegar Con pocos pases Al arco rival Un juego Un poco más vertical De lo que estamos Acostumbrados a verle Ya comienza la rotación De Newells Ingresó Elías Acevedo También el capitán Lautaro García Nata La rotación Salvo Por Pesinati Con Maxi Torres Ahora ingresando Cerra corner Para Newells Por la izquierda La va a poner en el juego Acevedo Espera Maxi Torres Quería el pase para él Le queda finalmente Al aviador Pesinati Busca el pase largo Conecta con el Margiasi Sale Nata Acevedo Tocando a Newells Va Alias Busca el pase Hace la personal Va bien Acevedo Por afuera Alias Quiere Acevedo Llegaba a puntearla Francisco Mereles Ingresó bien Acevedo Al partido Si las dos intervenciones Que tuvo Danilo Buscó El desborde Sabemos que su mayor virtud Es la velocidad Y la forma En la que controla La pelota Ataca Newells Por mi a derecha El pase va para Torres Pegó mal pero Bien el desborde Del número 7 Va a advertir el juez Sin embargo Lo llama Nata Lo llama Margiasi Esos agarrones previos En la jugada De saque de costado Ahora si Ya hemos pasado Los primeros 5 minutos Sin goles por ahora Y estos errores No forzados A veces ni se aprecian Un montón Regalito Del arquero Farabola Va saliendo Ya Margiasi Acevedo Levanta la cabeza Nuevamente con Nata Sale Newell Presiona arriba Al calamarre Y ahora El que termina pagando Es Newell Salida del costado Corresponde a Platenji Danilo Quiero que le prestes Atención A como Ariel Flores Hace la marca De Maxi Torres Lo pierde Varias veces Ya lo perdió Ya va tocando Castilao Buscaba el pase Hacia adelante Descarra atrás El pase de primera Pinchadito por encima Quiere sacar a Acevedo Sacá bien Acevedo Lo logra El desvío Era para Newell Bueno El juez con hora Para el calamar Saludos a Agustina De Ganuti Ahí vamos Newell Y los corazones rojinegros Lo decíamos antes Hoy ha valentado Desde su casa Pero También parte De todo el equipo De comunicación De Fulton Newell Buscaba en el centro Se le había ido Antes ese señor Será salida Para el rojinegro Salida para el Banserante del interior Saca Pesinati largo Para Torres Quería bajar Torres Ya han pasado Los primeros 6 minutos Con la falta El juez Cuando quería Bajar la Torres Primera del partido Entonces Será salida Para el calamar Ya va tocando Castilado Ante la marca Que era Lautaro García Quiere robar A Luis García Si roba bien García Va Lautaro Con el Acevedo No prosperaba Recupera el calamar El freno Giro Y roba casi Acevedo Corre Lías Se la queda El arquero Se la queda Fravola Saca largo Ahora Y quedó Me parado Newell Ataca Al calamar Bien por Lautaro Bien por García Será arco Salida de meta Será para el rojinegro Bueno Tuvieron que pasar Más de 6 minutos Para que Platense Pudiera recuperar Un poco La tenencia De la pelota Toca nuestro capitán García Abre por izquierda Para Maxi Torres Quiere hacer la personal Y ya se viene Se viene Torres Ahora Engacha bien Torres ¡Torres! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, era un golazo! ¡Ay, mamá! Se ha salvado Platense Estuvo muy cerca Maxi Torres Del primero Una muy buena jugada De Maxi Torres Que nos tiene acostumbrado A jugadas como Más de pivot ¿No, Danilo? Aprovechando su cuerpo Pero en esta Con dos enganches Casi Se queda con el primer gol De la noche Y recupera ahora Nuevamente Newell Severe ¡Torre! ¡Gol! ¡Gol! Ahora sí Maxi querido Nos alegramos con más ¡Gol! 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 ¡El de Nilo Vance! Grande Maxi Grande Torres Lo decía mi querido comentarista Ahora ha sido un trabajo Más como Ana Primero por izquierda Ahora por derecha Bien por Maxi Torres Ahora el marcador Newell 1-0 Sin duda Te decía que casi Se queda con el primer gol Bueno, finalmente Se quedó con el primer gol De la noche Y el que ataca Ahora es el calamar Pedía mano Y hay falta Tiro libre Corresponde al calamar Segunda falta de Newell Lo decíamos Ya un partido Parejo que nos esperaba Con la depra Ahora poniéndose en ventaja 1-0 Ya han pasado Los primeros 7 minutos Y hay tiro libre Correspondiente A Platense Bueno, las incidencias Todas de Maxi Torres Los dos fulles del partido Y el gol El paso atrás Ataca el calamar Se defiende a la lepra Engancha para afuera Finalmente Y avanza Ya Menges Bien cerrado por el capitán Bien cerrado por García Este es mi capitán Nuevamente Variantes Ahora Otra rotación distinta Ingresa Nico Alvarez Ingresa Román García También la rana Y el Chevy Al campo de juego Gana Newell Se va a hacerle el gol Lo hizo Maxi Torres Lo hizo Maxi Torres Va a salir Rodrigo Alvarez Román García Que recientemente cumplió años También le mandamos Un abrazo colosal Saca Largo Saca Largo Saca Largo Saca Largo Será salida correspondiente Ahora Platense Era buena la intención Porque Román García Se escapaba De la marca Toca el calamar Presiona la lepra Ya recupera Newell Viene ahí como Gaba Tanto Nico Alvarez Con Román A Brian Y Zorralde Tenrá saque de costado Defensivo para Newell Se la pone en juego Román García Tocaba la rana Para Román Nico Alvarez Seca al Chevy Toca Newell Se frena al Chevy Engacha al Chevy El pase para Román García Guarda con eso El remate Desvió Será córner No hay que complicarse Tanto salida Pedía falta El banco de Platense Será córner Tiro de esquina Correspondiente Ahora Al calamarra La va a poner en juego Visazo El centro Cierra Veo en el Chevy Prevencial Y engancha Ahora Quedó mal parada Platense Se viene el Chevy Ahora Le quiere pegar Abre por Delicha El pasa atrás El Chevy Saca Y Zorralde Y la contra Que se arma Platense Ahora Quiere Y va Menges Se engancha a Menges Sigue Menges Palo Saca la defensa Mamá Saca Si quiere ganar Por favor Te lo pido Saca Román Román para la Rana Se fue la pelota Que jugador Que Que jugadón Que armó Seba Menges El 10 de Platense Que por Que por centímetros Saquen que quema Por centímetros No fue gol Se ha salvado Newells Gracias a Dios Y Dios Jugó la lepra Y Dios se puso La más linda Va tocando Ya hay Calamar El rebate del arco Cierra bien el Chevy Y va la rana Sigue para Nici Va la rana Va Newells Para Nici Busca el rebate Veas que la rana Ya conoce Lo que es hacerle Los goles al Platense Saque de arco Corresponde Calamar Hizo lo que tenía que hacer Porque no tenía No estaba bien perfilado Para dar el pase Si señor La advertencia Para Ramiro Fredes Bien sacionada la falta Que ganó 11 minutos Para que finalice La primera parte Gana Newells 1 a 0 Pero estamos Frente a un partidazo Por los 16 avos De final de la Copa Argentina Quiere Nico Álvarez Recupera el Platense Agarrate ahora A defender Newells Se viene Calamar Descarga Ya Mereles Tocaba Flores Recupera la rana Recupera Flores Ahora y avanza El Calamar El rebate Quiere la de Mereles ¿Qué pasó? Bueno Hay un reclamo Por el tema del tiempo Ahí está Mejor dicho Ahí está Ahora sí Dos faltas Newells Una Platense Ya se ha acomodado Sale Nico Álvarez El Chevy Cerraba Lucio Martínez Será saque lateral Para el conjunto Rojineiro Para el conjunto Dani Puntorillo El conjunto Que gana 1-0 Con el gol de Maxi Torres Tocaba la rana Atrás con Nico Álvarez Román García Hace rebotar En Flores Nuevamente Saque de costado Para la lepra Presiona muy arriba El Calamar Román Fíjate como sale Sale Román Otra vez Flores Y ahora recupera Y será pelota De la visita Se está complicando Un poco Newells En la salida Danilo García dice que no le pega A él El juez pide distancia Saque de costado Para el Calamar A defender Newells Metele del centro El taco Sacaría Álvarez No podía el Chevy Hay que sacar muchachos La advertencia Al entrenador De Platense Bueno Bueno Última advertencia Para el juez Entonces Para el entrenador De Platense Saque de costado Para el Calamar Tocándose para Meneles Bueno Mal sacado Será para Newells Este equipo Lo último que le decía Al entrenador De Platense Ante las reiteradas Quejas Sale Nicol Álvarez Román García Engancha la lepra Va saliendo Newells Presiona alto El Calamar Se está jugando mucho En terreno defensivo Leproso Y Punturillo Se da cuenta Por eso Va a meter a Pire Y también a Doctor García A tratar de salir por abajo Pero tratar de construir Y no quedarse ahí Sale Román García Nico Álvarez Otra vez con Román Es buena Se viene Newells Ahora con Román García García ¡Gol! Y apareció El Chavigol ¡Gol! ¡Rogineiro! Apareció Román García Combinando la pared Exquisita Delitosa Que le da para él Con Nico Álvarez Román que trepaba Que subía Que escalaba Después El centro Para que se le quede Servida El Chavigol Newells 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 Platense 0 Y el partido Que continúa Chino Como te decía Danilo Newells Que le hace daño A Platense En dos o tres toques Estuvo tres minutos Sin poder salir De su lado De la cancha Y con tres toques Saca una contra Magnífica Que termina En el segundo gol De la noche Hemos pasado El meridiano De este primer tiempo García Newells De 2 a 0 Si bien entraba Ese Pseudo Remate Podríamos decir De Román García Aseguraba el Chevy Qué linda construcción De jugada Qué lindo gol Gana Newells 2 a 0 Queda 9 y medio Para que finalice Esta primera parte Por los 16 Sabos De la Copa Argentina Va saliendo ya Desde el fondo El capitán No puede el otro García Recupera ya Flores Avanza Ariel Falta Tercera de Newells El chino Y la posición difícil Para defender ahora Si sabíamos Que iba a ser Un partido Muy peleado En cuanto a lo físico Muy similar A lo que vimos En el partido Por el torneo Ya tres faltas Se carga De full snubes Y faltan todavía Más de nueve minutos Ya empieza A acomodar El aviador Empieza a acomodar Pesenati Tanto Román Como el Chevy Para obstruir Cuando hay tiempo Si señor Pide tiempo El entrenador De Platense Claramente no para Empezar a cranear Un poco esta jugada De ataque Y Punturillo Que va a aprovechar Chino para Bueno Ver como defenderse Está bien Newells Está jugando bien Está jugando Está ganando 2 a 0 Pero Es un partido difícil Se ha jugado mucho tiempo En campo propio Si sin dudas Los primeros minutos Te diría que los primeros 7 minutos Fueron todos de Newells Después hubo un periodo En el que Platense recuperó La pelota Y se jugó Todo en campo Leproso Que justamente Cuando estaba mejor Platense Es cuando Newells Encuentra esa contra Y que en 2 o 3 toques Llega Al arco de Platense Y se encuentra Con el segundo gol Newells Está jugando bien Está ordenado Y Platense Está tratando De abrir Su cuenta Goleadora Pero por ahora Se encuentra con Newells Que se defiende bien Quedan 9 con 26 Abrazo colosal Para todos Los que están conectados Las casi 200 almas Que están viviendo Este partido Por los 16 avos De final De esta Copa Argentina Este resultado parcial El 2 a 0 Favor Del rojinegro Con goles De Maxi Torres Y del Chemi Gol que la empujaba Luego una gran jugada De Román García Haciendo la pared Con Nico Álvarez Es tiro libre Para el Calamar Ahora tiro libre Para la visita Veremos Veremos Se abre nuevamente Remate eso Lo que buscaba Dezcarra atrás Se viene el Calamar Marca Román García Quiere el remate Y la hace bien ahora En centro Engancha Y se trova García Ahora Pire Bien por Newells Le queda Flores Flores tocando Para Mengues Ante la marca Lautaro García Mengues Quiere enganchar Para adentro Sigue Mengues Toca el pase Busca la pared Bien por Lautaro García Va Pire ahora Acompaña el Che Por izquierda Va el colo Pire Engancha para adentro Es buena Pire Ay 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 Recupera Pire Recupera el colo Cobra falta Al juez Vos sabés que para mi No era nada Que lástima Que después La punteó sin querer El colo Era una magnífica Jugada de Pire Lo que decías Cuarta falta Ya Newells Para mi no era nada Esta Que querés que te diga Va el calamar Descarga atrás Castelago Abre por mi izquierda Tocando El conjunto visitante Besazo Sierra Bien García Cuando intentaba Vázquez Saque de costado Corresponde el calamar Pero el colo Pire está jugando Por el sector Que vos sabés Que a mi me gusta El colo Pire por derecha Es una de las armas En ataque Que cuenta Con las que mejor Cuenta este equipo La va a poner en juego Se va Mengues Se defiende New Welsh Ya ingresó El chino Fuenteal Nuevamente También Alvarado El pase hacia adelante Para Vázquez Descarga atrás Ya domina Mengues Engancha para afuera Y recorta Mengues Descarga ahora Con Castelago El pase hacia adelante Quiere Vázquez Pasa atrás Le tiene Mengues Valca la marcha Defiende New Welsh Mengues para afuera Quiere meter el centro Recorta bien Mengues Al arco Pecerati Da el rebote Pecerati Quiere cerrar Alvarado Recorta también Ahora y cierra El chino Fuentealba Ya recupera Nuevamente Mengues Bien defendido Por New Welsh Aplauden la gente Va saliendo El calamar Presiona arriba New Welsh Toca Castelago Marca el doctor García Va saliendo El calamar Nuevamente el número 11 Castelago Quiere pase adelante Combina Y va saliendo Vázquez Vázquez Va por afuera Vázquez Sigue Vázquez Busca el remate Vázquez Ya queda arco Para New Welsh Quedan 7 minutos y medio Para que finalice La primera parte Gana bien New Welsh 2 a 0 Goles de Torres Y da el Chemi Gol Va saliendo El colopiro Tocando para el chino Fuentealba Fuentealba Busca el apoyo Quería con Maglier Recupera el calamar Abren por afuera Escapa bien De la marca Maglier Cobra la falta Quinto full Se ha llenado New Welsh De faltas Algunas que no eran Cabe remarcar Pero Acá lo que Al fin y al cabo Importa es Lo que vemos en materia Y lo que vemos Es la quinta falta Panorama Que cambia el juego Que cambia el juego Completamente ahora Si sin dudas Ahora Platense va a jugar Con estos 5 fulls Que tiene a su favor Y New Welsh Tiene que cuidar La ventaja De dos goles Toca el calamar Va saliendo Flores El remate Daniel Pecerati Lo podía dominar Porque estaba Acechando Pellizzari Bien Igual por Franco Será córner Tiro de esquina De todas formas Estamos viendo Otro platense Desde el tiempo pedido Le pega el remate Pecerati Franco Pecerati El remate Que saca de Menges Que grande Franco Pecerati En córner Otra vez Le quiere pegar Menges La deja El remate Atrás Pecerati Franco Pecerati Como te quiero Nene Ay el aviador Ay aviador Querido Mamá Se ha salgado New Welsh Qué importante Es tener Seguridad En el arco Lo que nos da Franco Pecerati En este partido Va Menges Quiere pegarle Flores Vete al centro Pega Maglier Nuevamente Menges Atrás Con el arquero Farabola Cobra la falta Lo que decíamos Seis y medio Y esto es Ya la sexta falta Y ahora nos queda Poner toda la confianza Toda la fe En nuestro aviador En Franco Pecerati Mano a mano Con Nahuel Vázquez Vamos Franco Vamos Franco Sexta falta Se viene el shot out Vamos Franco Vamos Pecerati Le va a pegar Vázquez Vázquez Arriba Arriba Esto sigue 2 a 0 Chino Muy mal pateado La agarró Muy abajo Desperdició Una chance Dorada Para el descuento De Platense Y Dani Punterillo Que inmediatamente Pide tiempo Claro Hay que acomodar Quinta falta Hay que jugar 6 minutos y medio Con ello Y no hay que caer Mentalmente Es lo que propone Platense Claramente propone Buscar la falta Esto está más que claro Si sin dudas Además Platense Tiene jugadores Muy habilidosos Que saben Como tirar una gambeta corta Y por ahí ganar Un full A su favor Newbens no tiene que caer En ese juego Ahora me sorprende Que Platense Haya cometido Solo un full En este primer tiempo Cuando vimos Por ejemplo En el torneo Como Es verdad Como Platense Suele llenarse De Muy rápido De fulls Es cierto Es cierto Gana Newbens 2 a 0 Ya con un Factor que condiciona Y un Newbens Que va a estar Con ese factor pendiente Al tanto Estos 6 minutos y medio Que quedan De cara Que finalice La primera parte Que sería lo mejor Si me preguntás A mí Por lo menos Un gol más Por lo menos Si sin dudas Ahora Newbens Con las 5 Fultas En contra Prácticamente Está jugando Con Un jugador Más Platense Va saliendo El doctor García Toca la lepra El Chevy Busca el paso Hacia adelante Recupera Flores Mariel Flores al arco Remate gol Gol Al gol de Platense Lo hizo Gustamante Nada que hacer Para Pessinati Descuento El calamar 2 a 1 El partido Ahora Muy buen gol Una jugada Colectiva de Platense Que termina En el descuento Bueno 6 minutos 20 segundos Para que Newbens Pueda aumentar El marcador Para poder irse Con tranquilidad Al descanso Saque de costado Defensivo Para la lepra Ya le queda Lautaro García Toca con el Chevy Sale ahora Lautaro García El pase Para el Chevy Le va a quedar A Flores La deja correr Y sale el calamar Flores Mereles Nuevamente Atrás con Flores Saca Ariel Pegaba En el Chevy Será Pelota de la visita Pelota de Platense Quedan Menos de 6 minutos 5.51 Concretamente Como ven en pantalla Va tocando la visita Ya va saliendo Bustamante Quien convirtió El gol de descuento Sale Flores Toca el calamar Flores Se la queda Pessinati Y sale Newwell Lautaro García Lautaro García Quiere el pase Hacia adelante Pegaba En Bustamante Saque de costado Corresponde a Newwell Chino Ahora Que difícil es Defender Cuando estás Cuando estás condicionado Por las 5 faltas Creo que la mejor forma Que tiene Newwell Para defenderse Espérame que le queda Maxi Va Torres 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 Sigue Maxi Torres Se engancha Fuera Torres Cerrado Pelizzar Hiciste Newwell Torres Pasa atrás Le queda Chevy Ataca Newwell No pudo dominar Lautaro García Saque de costado Corresponde El calamar Te desea Danilo Que me parece Que la mejor forma Que tiene Newwell Para defenderse En estas condiciones Es con la pelota Pedían falta Los soldanes Le queda Pelizzari El centro Cierra Torres Le queda Chevy Va el Chevy Falta Si señor Falta 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 Tiro libre Será para Newwell Un full Un poco Fuerte De Fran Bustamante Segunda De pretense No Chino Si Así es 4 con 46 2 a 1 En el encuentro Toca Lautaro García Para Margiassi Marata Margiassi Atrás con el Chevy Toca Newwell Le queda Nata Margiassi Engancha para afuera Marata Margiassi Quiere Nata Dejar atrás La tiene Lautaro García Maxi Torres Toca Newwell García Apertura por izquierda Para el Chevy Engancha bien el Chevy Sigue el Chevy Va Newwell Cierra Francisco Mereles Sáquete costado Para Newwell En ofensiva Chino Newwell Está bien parado En cancha Fijate como hacen Los relevos Posicionales Pedían Pelota Para la visita Es para Newwell Saque de costado Rojinegro Pide compañía Al Chevy Compañía cercana Y se acerca Maxi Torres El pase Segundo palo Para Torres Se la queda Farabola Y ya va saliendo Con Castelao Tocando el calamar Le queda Mereles El pase atrás Ya va saliendo Besazo Este con Castelao Besazo Cierra Bien Newwell Lautaro García Se la queda Chevy Toca la lepra Margiasi Abriendo Palo García Va Lautaro García Toca con Maxi Torres Busca Torres Lo cerraron bien Se la queda Margiasi Nata El Chevy Maxi Torres Toca Newwell Buen enganche Tiene con García Y ahora Le queda al calamar Avanza Mereles Engancha Mereles Sigue Bien cerrado Por el Chevy Y es pelota de Newwell Si señor Pegaba último Mereles Saque defensivo Para la lepra 3.25 Bien defendido Ahora por Newwell Platense Que se lo ve Un poco Más agresivo En los últimos minutos A la hora de recuperarte La buscaba El capitán No llegaba a destino Va saliendo Ya el calamar Ya va saliendo Besazo Cierra Bien Nata Cuando buscaban A Fredes El Chevy Engancha bien Y pasa el Chevy Va Newwell El Chevy Sigue el Chevy Va el Chevy Gol Atrás Con García La pide Nata Va Lautaro Va el capitán El pase adelante Para Torres Sigue Maxi Descarga atrás García Toca Newwell El Chevy Engancha para afuera Va para adentro finalmente El Chevy Descarga con Torres Va Maxi Lautaro García La pide Nata El pase Pinchadito La quería Maxi Torres Ya va saliendo Farabola Toca a Fredes Entre dos Escapa a Fredes Saca al capitán Saca a García Cuando intentaba pasar Ramiro Fredes La saque de costado Detrás De la mitad del campo de juego Para el calamar Ingresa El gol Pire y también El chino Fuente Alba El pase hacia adelante Busca a Fredes Cierra Nata Le queda al chino Fuente Alba Va Newwell Va el chino Fuente Alba La pelota que no se va Sigue en juego Recupera Newwell Va el chino Descarga atrás Con el colo Pire Bien por Newwell Pire El chino Engancha para afuera Se le cayó En el campo de juego Será saque de costado Defensivo Para el calamar Últimos dos minutos De juego Newwell Tiene que seguir Defendiendo De esta forma Para no cometer Una infracción Que le dé La posibilidad A Platense De empatar el partido Va saliendo Calamar Tocaba Ya Beisazo Y la tiene Castelao Beisazo Descargando para Mengues Ante la marca de Moliere Más Mengues Ya le queda Castelao Cierra Bien pire Saque de costado En zona ofensiva Para el calamar Ingresa Nico Álvarez Pide advertencia Y advierte Mejor dicho El juez A Fredes Ya la va jugando El calamar La tiene Mengues Engancha para afuera Abre por derecha Beisazo Mengues Toca el calamar Se defiende Newwell Castelao Ya domina Beisazo Se le había ido La pelota del calamar No podía Fredes Saque de costado Para Newwell Minuto y medio Va tocando a Maliere El colo pire Sale Newwell Presiona arriba El calamar Nico Álvarez Franco Pesenati El pase largo Para el colo Va Pire Pire la baja Bien Se viene el colo Va Newwell Se busca descarga Pire Para Maliere Qué cerca Que estuvo La nepra Bien aguardada Por Pire Salida para el calamar Una excelente jugada De Newwells Nuestro arquero Que es un especialista En pases largos Con el pie Antes lo buscó A Román García Y ahora conectó Y esperamos Que recupera Pire Va el colo Va Pire Mano a mano Pire Tapa Farabola Y ya va saliendo Menges Tocando con Castelao El pase hacia adelante Marca Álvarez Quiere girar Y no puede pelizar Y le queda Ya Pesenati Saca Franco Últimos 44 segundos Saque de costado Defensivo Para el calamar Si Newwells defiende bien Esta pelota Le puede quedar La última Del primer tiempo Vuelta a pisar Con Nico Farabola El pase largo Del arquero Se le queda Franco Se le queda Pesenati Juega con Pire Va el colo El pase largo Para Fuente Alba Quiere Javier Va el chino Pasa atrás Domina Maglier Nico Álvarez La pide Pire Va el colo Pire La repierna es ahí Sigue Pire Bien por Pire Va el colo Es falta Si señor Falta de Menges Estilo libre para Newwells Últimos 21 segundos y medio Y tercera falta de Platense Bueno se está defendiendo muy bien Newwells Sabiendo que tiene Ya las 5 faltas en contra Aguantó muy bien Casi 10 minutos No lo quemes Saque De pinta de campo Tiro libre para Newwells Últimos 21 segundos Sale Maglier Nico Álvarez Tocando con Franco Pesenati Saca largo La veedor Buscando Al chino Le queda Farabola Saca largo El arquero La peinaban Peinaba Perizzari Que es alto Últimos 10 segundos Con 2 décimas Saca largo Pesenati Y no en cortito Con Pire Sale Newwells Se pasa largo Por abajo Para Chino Fuente Alba Le pasaba Maglier Fuente Alba Últimos 2 segundos Nico Álvarez Y Spire Cuando sale la chicharra Y no en cortito Estuvimos más contentos De escucharla Finale De estos primeros 20 minutos Gana Newwells 2 a 1 Partido Difícil Hasta el momento Digno De 16avos de final Entretenido Para el neutral Ahora Para el hincha leproso Para el hincha del calamar También Quiero imaginar Partido Con muchos nervios De por medio Sin duda Un primer tiempo Que tuvo de todo Un buen planteamiento Por el lado De ambos equipos Tardó en reaccionar Un poco Platense Pero tuvo sus oportunidades Y Newwells Se va En ventaja Habiendo pasado La adversidad De los 5 fulles Más de 10 minutos Platense No pudo aprovechar Este factor A su favor Y se va Newwells 2 a 1 Al descanso Está jugando bien El lepra Hay que quedarse Con ello Bueno vamos Un pequeño descanso Ya venimos Con la segunda parte Newwells 2 Platense 1 Vamos Newwells Le percentage Los primeros Leach Aplicum Los primeros Son Los primeros Con estas De una Con la La clave Gracias por ver el video. 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 Gracias. También nos ha salvado de varias. Sí, sin duda respondió muy bien cuando se lo necesitó. Ya se van ultimando detalles. Ahora sí. Los jugadores que van siendo el previo calentamiento. Y un segundo tiempo en los segundos 20 minutos que vivirás como siempre en la pantalla oficial del más grande del interior, Daniel Salvois. Va a mover el calamar, va a mover el platense. Y ahora sí estamos para arrancar. Sobre el silbato. Sobre el silbato. Mengues. Vas hacia adelante. Pellizzari. Y va. Y va. Alvarado. Y el arquero. Farabola. Castelao. 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 Consumado. Consumado de la segunda parte. Va saliendo el ganado. El colo pide. Hacia adelante para Fuente Alba. Pelea el chino. Pierde la pelea frente. A Besasso. A Besasso. Va Mengues. Besasso. Castelao. Se defiende Newells. Ataca el calamar. Besasso. Cierra. Bien pide. Ya le queda Chino Fuente Alba. Va Chino. Engancha para afuera. Sigue Chino. Cerra a Mengues. Saque de costado. Que corresponde a Newells. Primeros dos minutos que se han consumado ya el querido Chino. Sí. Un segundo tiempo que se está armando todavía Danilo. Vemos un platense mucho más agresivo. Querida Alvarado. Cierra a Mengues. Y la contra del calamar ahora con Besasso. Besasso para Pelissari. El taco. Largo por suerte. Salida corresponde a Newells. Le reclama la jueza Alvarado. Un empujón previo a que se haya ido la pelota. La jueza dice. Bueno. Quedó ahí. Sale Alvarado. Sale Newells. Saca largo. La quería Fuente Alba. Lucha Maglier. Se la queda el arquero Farabola. Tocando con Castelao. El que domina ahora es Mereles. Castelao. Te la marca Alvarado y también Chino Fuente Alba. Atrás. Con Mereles. Abre por viva izquierda. Y no llegaba al dominio de la pelota. Va Nahuel Vázquez. Será pelota tenencia ahora de Newells. Va a ser salida de costado. En zona defensiva para la lepra. Ya lo jugó Maglier. El colo pide. Alvarado. Se le escapó la pelota. Se le escabulló. ¡Con Rápido! Gol. Al gol de Platense. Respondía bien a ese rebate de derecha Franco Peserati. Pero daba el rebote corto. Aprovechó la visita. Empate 2 ahora. Un gol que viene de un error en defensa de Newells. Estos son los errores que no se puede permitir la lepra de Danilo. Que los tiene que corregir. Y que afilando esos detalles. Puede... Puede volverse a poner en ventaja rápidamente. Saque de costado para la lepra. Ya domina el colo pide. Alvarado. Va Jeremías. Alvarado al arco. Impacta la pelota. En Francisco Mereles. Ahí empate 2. Toca Alvarado. Va para afuera Jeremías. Engancha bien. Va Alvarado. ¡Alvarado! ¡Gol! 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 De Newells. Para eso lo tenemos a Jeremías. Para eso lo tenemos al 10. Colosal. Lo de Jeremías Alvarado. Gana Newells. Ahora 3 a 2. Decíamos, Danilo, que viene de meter 2 golazos. Bueno. Sumale una más. Va, va. Qué bien esta Jere. Apareció el goleador otra vez. Bien por Alvarado. Saca a Cebedo. ¡Gol! Acaba de ingresar. Qué golazo de Alvarado, eh. Más atrás. Domina Calamar. Mereles. La domina detiene Flores. Ante la marca de Torres. Flores. Sin falta. Será pelota de Platense. Casi llegamos a los primeros 5 minutos de la segunda parte. Mereles. Flores. Se escapa ahora. Ahí va la mano con Peserati. Bien por Franco. Bien por Peserati. Cobra la falta el juez. Primera del partido. De la segunda parte, mejor dicho. Es de Newells. Bien tapado por Peserati. Mano a mano con Vázquez. Saque de costado para Calamar. 3 a 2 el encuentro. Gana Newells. El paso al medio para Mereles. Descarga por la izquierda. Por derecha. Se viene Calamar. El remate al arco. Pide mano. Para mí también lo era. Domina Calamar. Apertura para Vázquez. Engancha Vázquez. Sigue Vázquez. Cobra falta el juez. Tiro libre para Platencia. Ahora Chino. Sí. De no tener faltas Newells en los primeros 5 minutos. A tener 2 en los últimos 20 segundos. No hay que caer en lo que Newells terminó sufriendo los últimos 7 minutos de la primera parte. Hay que evitar ese juego. Hay que evitar ese juego. Hablan los jugadores de Platencia. Piensan cómo van a manejar esta jugada. No se pueden dar el lujo de desperdiciar otra jugada preparada como la del primer tiempo. Con el remate. Un solo hombre en la barrera de Newells. Le va a pegar Vázquez. Vázquez. Peserati. Franco Peserati. La manda el córner. Tiro de esquina. Corresponde Calamar. Calamar. Muy buen remate. Del número 9 de Newell Vázquez. Muy buena llegada de Platencia. El centro. Saca Acevedo. Busca el remate. Bien por Elios. Bien por Acevedo. Saque de costado. Corresponde. Al Calamar. Va saliendo el besazo. Tocando con Flores. Mengues. Abre por derecha. Se le fue a Fredes. Y ya va saliendo Newells. Lautaro García. Escapa bien. Va Lautaro García. El arquero fra bola el córner. Tiro de esquina para Newells. Bueno así también hay que intentar sorprender. En este caso con un remate. Que despeja muy bien. Nico Farabola. Una buena llegada de Newells. Veremos ahora. El pase atrás. Le queda Torres. Por arriba. Y ya sale jugando. El Calamar. Mengues. Sale el 10. Tocando Platencia. Nuevamente con Mengues. Quiere enganchar. Engancha para adentro. Y abre por derecha. Pase de primera. Insiste. Insorralde. Maíz Orralde. Quiere meter el centro. Desvió. Corner. Se desviaba. Lautaro García. Se le ha tirado de esquina por derecha. Para Platencia. Cana Newells. Cana Newells. 3 a 2. Hay que defenderle. Pero eh. Le queda Mengues. El pase para Isorralde. Sierra. Bien. Maxi Torres. Saque de costado por izquierda. Que ya hace besazo. Le queda Mengues. Castelao. Nuevamente con besazo. Va para este lado. Ante la marca de Acevedo. Mengues. Recupera. Jan Newells. Acevedo. Besinati. Saca Franco. Cinco. Saque de costado por el Glamar. Va saliendo besazo. Con Mengues. Besazo. Exigido. Recupera. Margiasi. Recupera. Bien. Ahora. Gol. Lautaro García. Gol. 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 De Newells. Nuestro capitán. Apareció. Lautaro García. Newells. Cuatro. Platense. Dos. Gracias Capitane. Gracias. Medalle. Lauti García. Gará Newells. Un excelente gol de Lautaro García. Que aprovecha el error en defensa. Recupera la pelota. Y aumenta la diferencia. Para que Newells esté un poco más tranquilo. Para que Newells se ponga cuatro a dos. Con el gol de Lautaro García. Ahora Newells cuatro a dos. Antes Alvarado. Para el tres a dos parciales. Saca Mengues. Con Castilao. Está ganando bien Newells. Recupera la lepra. Y va. Lautaro García. Al centro. No ha llegado el Chevy. Le queda Isorralde. Traba el Chevy. Insiste en la lepra. Le queda Isorralde. Va Platense. Isorralde que gira. Eso falta. No se la cobra el juez. Pero cobra para Newells. Le saque de costado. Le saque de banda para el lepra chino. Sí. El Chevy que reclama. Para mí con razón. Pero. Con qué ímpetu. Que va siempre el Chevy. A recuperar las pelotas. Ingresó Nico Álvarez. También la rana. Y Román García. Ese que domina. Álvarez. Román García. Para el Chevy. Procena arriba. Cádiz Caramar. Y consigue esto. Saque de costado. Por derecha. Para Platense. El centro. Salida para la lepra. Ya va el Chevy. El pase largo. Y ahora la contra. Que se viene con Mengues. En cara Mengues. Abre por derecha. El remate del besazo. Saque de arco. Corresponde a Newells. Quedan dos y medio chino. Doce y medio. Estamos viendo. Un partidazo. Muy bien. Planteado por Newells. Este segundo tiempo. Una ventaja que. Le hace justicia. Al partido que estamos viendo. Se le escapaba de la cancha. Román García. Ya va saliendo. El calamar. Por izquierda con Mengues. Ante la marca de Panarici. Mengues. Sigue Mengues. Cierra Panarici. Excelente por la rana. Muy bien por Panarici. Y va saliendo Pesenati. Con Román García. Pase para la rana. Le quedaba incómoda. La pelota para Ligi. Le quedaba atrás de hecho. Será salida para el calamar. Salida para el platense. De 12 minutos. Con 5 segundos. El pase largo hacia adelante. A la nada. Mejor dicho. Saca Nico Álvarez. Y ya va saliendo el calamar. El pase largo. Recupera la rana. Va Newells. El Chevy. Nico Álvarez. Abre para Román García. Bien para el Chevy. Buena salida de Newells. Va Nico Álvarez. Abre por derecha para la rana. Va para Ligi. Para Ligi. ¡Entra! ¡El remate! Saca. Sacó Faravela. Estuvo cerca el gol del Chevy. Estuvo cerca Newells Chino. Sí. Se salva Platense en una muy buena jugada colectiva de Newells. que podría haber aumentado el marcador. Y la contra del calamar ahora. La clase viene. Se va Fredes. El remate de Fredes. Charco. Cobre a corner. Sin embargo. Había un desvío del Pesenati. Después pegarle el palo. Corner para Platense. Últimos 11. Con 13 segundos. Atrás para Flores. Engancha Flores. Le quiere pegar Flores. Desvío. Le queda Franco. Se la queda Pesenati. Y ya va saliendo Newells. El Chevy. Engancha viene. Sale el Chevy. Atrás. Corromán García. Que le pase largo. No prospera. Ya se le queda Mereles. Engancha Mereles. Va Mereles. Fue Pesenati. Pesenati. Saca bien Franco. Bochón que acaba de sacar al raquero. Pelota de Platense por vía derecha ahora. Bien por Franco eh. Una hermosa tapada de Franco Pesenati. Que este partido. Cuando lo buscaron. Respondió. Muy bien. Mereles. Arco. Que hizo el remate. Le quedaba una asistencia. Y un pase bollando en el área. Se terminó cayendo del arco. Del campo de juego mejor. Salida para Newell. Saca largo Pesenati. Buscando al Chevy. La baja bien. Recuperaba sin embargo. Ya el calamar. Como Ayote. Va saliendo fuera bola. Mereles. Flores. Sale Platense. Le queda a Fredes. Va Fredes. Por vía izquierda. Fredes. Sigue Fredes. La marca de la rana. Sigue Fredes. Quiere meter el centro. Bien por Panarici. Excelente por la rana. Será córner. Muy bien marcado por Panarici. Tiro de esquina por izquierda. Para Platense. La intención era. Ganar el saque de arco. Y aunque no se consiguió. Muy bien defendido por Newell. Tiro de esquina para Platense. Es el segundo palo. Remate de Mereles. Arco. Salida corresponde a Newell's. Nos acercamos al meridiano. De la segunda etapa. Newell's 4. Platense 12. Goles de Torres. Del Chevy. De Alvarado. Y de Lautaro García. Saca largo. Peserati para Alvarado. La quería bajar. De arco arco. Salida para Faraola. Tocando con Mereles. Ya va saliendo Mengues. Ante la marca de Maglier. Mereles. Mengues. El pase para Fredes. Se recupera el colo. Y va. Se va Pire. Por la derecha. Va Pire. Se la robó Mengues. Se la extirpó al Pire. Y ha abierto. Ahora espera Mereles. Se engancha Mereles. Sigue Mereles. Sí. Arco. Estuvo cerca. Estuvo cerca el calamar. Un excelente remate. De Francisco Mereles. Que rozó. El ángulo. Izquierdo de Franco Pesanati. La busca el chino. Fuente Alba. Abierto Maglier. Descarga con Alvarado. El pase abierto por derecha para Pire. Bien por Pire. Va al colo. Epa. La contra ahora de Mereles. Se va Platense. Mereles. Sigue Mereles. Extirpa bien Alvarado. Le queda Flores. Abre por derecha el centro. Saca Maglier. Y la contra de Neues. Jeremías Alvarado. Pica Maglier. Va saliendo Pire. Bien por Neues. Dominando la pelota. Sale Pesanati. Espejaba con lo justo. Vázquez. Era buena para Mereles. Saca de costado para Neues. Welsch. Va tocando Alvarado. Va Jeremías. Alvarado busca el remate. Sigue Jeremías. Alvarado hable para Maglier. Va Juane. Maglier. Tocando para Pire. Pire para el chino. Fuente Alba. Se le terminó el campo de juego. Saque de costado defensivo. Que será para Plotense. Toca Bustamante. Y ya abre Castelao para Mengues. Sale Mengues. Ante la marca de Alvarado. Mengues. Abre para Bustamante. El pase que se lo queda ahora Alvarado. El rodeo, el giro de Alvarado. Ya le queda a Mengues. Se defiende Neues. Engancha Mengues. Para Castelao. Castelao, el remate. Pega Alvarado. Corre Jeremías. Va a salir para la bola. Saca de costado. Defensivo para Neues. Últimos 8 minutos con 7 segundos. Caralel Lepre 4-2. Está muy bien parado en la defensa Neues. Le está costando llegar un poco. Ya que Plotense también está haciendo un planteo más ofensivo. Con una mejor presión. Y recupera ahora Mengues. Y a Rapine. Se la saca de costado para Calamar. Ya le hicieron. Vázquez. Descansa la pelota. Ahora Flores. Bariel. Flores. Abierto para Vázquez. Ataca Calamar. Le queda Mengues. Mengues para Vázquez. Toca a Plotense. Quiere pasar entre dos y no prospira. Bien marcado por Alvarado. Es falta ese señor. Infracción. Tiro libre defensivo para Neues. Primer full de Plotense. Dos fulles. Cometió Neues en este segundo tiempo. Cerá. Tiro libre defensivo para la Lepra. Ya va tocando Alvarado. Para Pire. El pase largo de Pire. La baja bien fuerte de Alba. Malchino. Se le escapa la pelota. Le queda Vázquez. Vázquez al arco. Desviado. Arco. Salida que corresponde ahora a Neues. Siete minutos. Queda para que termine el partido. Va saliendo Magliere. Fijate que con la presión tan alta de Plotense. Quedan muchos espacios. Y aprovecha Fuente Alba eso. Le queda Magliere. ¡Va Magliere! ¡Gol! 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 Magliere. Pon el 5-12. Es lo que te decía Danilo. Cuando Plotense hace la presión tan alta. Deja muchos espacios a sus espaldas. Y en este caso Neues supo bien aprovecharlo. Y se pone 5-2. Gana bien la lepra. 5-2 el encuentro ahora. Quería Menges. La marca de Magliere. Sale Farabola. Largo de Farabola. Pechenati. Bien por Franco. Le queda allá el chino. Fuente Alba ante la marca de Flores. Sigue el chino. Fuente Alba que gira. Va bien Fuente Alba. Escapa. El chino ahora. Va Neues. Fuente Alba. ¡Gol! 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 ¡De Neues! ¡Bien Javier! ¡Excelente Fuente Alba! ¡Bien Javier! 6-2 ahora Gana Neues. Y como no iba a parecer nuestro queridísimo goleador. ¡Ponne! ¡Gol! 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 ¿Cómo está Newell? ¡Gol! Y se ha roto el partido, eh! ¡Gol! 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 Un ratito Neubels sacó una ventaja de cuatro goles. Para quienes recién se conecta, esto es un partido durísimo. El primer tiempo muy parejo, el segundo tiempo los primeros diez minutos también muy reñidos. Y Neubels ahora está con cuatro goles de ventaja porque tuvo una ráfaga. Aprovechó muy bien los espacios que dejó Platense. Y ahora tiene que cuidar esa diferencia. Se hizo a dos, cala la lepra. Mamá, ocho goles. Ocho goles. En la previa decíamos, era un partido que iba a ser reñido. Y ahora se ha roto el encuentro completamente. Pero algo que aclarábamos era que iba a haber varios goles. Ya en el partido Vicente López lo veíamos, con cinco goles en total. Con victoria de Leprosa. Ahora ocho goles, seis a dos y arquero jugador para Platense. Sale Mengues. Flores como arquero jugador. Recibe Flores, el remate de Flores. Peserati. Va a jugar largo Peserati. Peserati el arco. Ya ahora está completamente roto el partido. Lo decíamos. Y Platense que busca. Manotazo dogado. Va saliendo. Ya Bezazo. El pase largo de Bezazo para Mereles. La baja Mereles para Flores. Flores. Se viene Platense. Flores. Sigue Flores. Ante la marca de tres jugadores de Newells. Flores descarga. Y cierra bien Maglier. Quería la rana. Maglier al arco. Gool. Gool. De Newells. Ya está roto el partido. A falta de 5 con 50. 7 a 2 la lepra. Y ahora es una fiesta de Newells. Ya con arquero jugador, Platense. Con errores no forzados. Vemos un equipo visitante un poco entregado por cómo se dio este partido. Newells lo planteó de una forma espectacular. Y esperame que se viene Newells nuevamente. ¡El remate! ¡Fanabela de rebote de García! ¡Qué cerca que estuvo! Lo decías bien, ¿eh? Y lo describías de la forma correcta y precisa. Entregado Platense. Está completamente entregado el calamar. Que no obtiene respuestas ante el ataque leproso. Y avanza Platense ahora por derecha. Castelago. Mengues. La pide Flores. Se defiende Newells. Flores. Mengues. Castelago. Le queda Flores. Abre por derecha. El remate. Arco. Una buena llegada de Platense. Se mantiene Flores, ¿eh? Como arquero jugador. Bueno. Se la hace de Newells. Sí, la intención del técnico de Platense es poder achicar la ventaja y volver al partido lo antes posible. Abre Mengues por derecha. Se viene Platense. Cierra para Anissi. Quería evitar el córner. Pescenati. Será córner para el calamar. Besazo. Mengues. Flores. Abre por vieja izquierda para Berelese. Flores. 7 a 2 el partido. Flores. Mengues. Abre por derecha. Espera a Besazo. Mengues. Para Flores. Se defiende Newells. Besazo. Mengues. Ataca Calamar. Por vía derecha. Ahora el remate. Gol. Gol de Platense. Descuente Calamar. 7 a 3. Descontó Mareles. Muy buen gol de Platense. Una muy buena jugada. Y vuelve el arquero, Danilo. En Platense. 4 minutos. No hay que obviar eso. Queda mucho tiempo todavía. Si la diferencia es agultada. No hay que regalar ni un solo segundo. Va Berelese. Cierra bien Maglier. Mengues. Abre por vía derecha. Besazo para Castelao. Otra vez el 12. Besazo. El centro para Flores. Bien por Pensenati. Excelente Franco. Dale Chiro que está sin arco. Cerrado. Por Castelao. Bien por Pensenati. Lo decíamos. No hay que regalar una sola pelota acá. Sí, sin dudas. Una tapada muy importante. Porque quizás fue el gol que lo ponía en partido nuevamente a Platense. Es lo que buscaba el técnico. Es lo que hablábamos hace un ratito. Quedan tres minutos y medio. Y vemos una reacción de Platense. Que parecía entregado hasta hace dos minutos. Insisto. No hay que darle una sola oportunidad a Platense. Queda mucho tiempo todavía. Y hay que defenderse. Del ataque con el arquero jugador del calamar. Sale Castelao. Tres y medio. A defender Lepra. Castelao. Mengues. Va para Flores. Mengues. Toca el calamar. Flores. Quiere cerrar el Chevy. Con falta. Juegan rápido. Mengues. El centro. Pedían penal. No se lo dan. Le queda Flores. Abre para Mereles. Mengues. Sigue Mengues. Flores. Valero número cinco. Flores. Ataca el calamar. Quiere Flores. Abre por vía izquierda. Nuevamente. Flores. Busca el pase. Cierra bien el Chevy. Le queda ahora. A la rana. No podría la rana. Castelao sí. Mengues. Dos y medio. Dos y medio. Tomina el calamar. Falta. De García. Cuarto full de Neubels. Lo que no hay que buscar. Si bien estaba anulada la jugada de Danilo. Se salvaba Neubels porque jugaban rápido. Un centro para Francisco Mereles. Que abajo del arco. Y solo con Franco Pesenati. Le pega el palo. Queda dos y medio. Cuatro faltas Neubels. Si ven la diferencia es de cuatro goles. Insisto. Acá no se regala nada. Tiro libre para Platense. A defender Lepra. A defender Neubels. Cuidado con las señas que estaba haciendo Francisco Mereles. Al arquero jugador. Ariel Flores. Va a ver jugada preparada. A defender Neubels. Tiro libre para el calamar. Castelao. De espaldas a la jugada. Y de frente. Mengues. Va para el 10. Mengues. Para Flores. Flores. Centro. Por izquierda. Flores. Mengues. El centro. Desvío. Quiere sacar García. Corner. Dos con 23. Juegan para Flores. Mengues. A defender Neubels. Apertura por derecha. Al centro. Saca. Raba. Bien Maglier. Nuevamente saque de costado. Para el calamar. Mengues. La pide Flores. Flores. Le quiere pegar. Flores. Saque de arco para Neubels. Muy buena llegada de Platense. La pide a Chévi. Quiere girar el Chévi. De pie a pie. Y le queda Mengues. Vázquez. Castelao. A defenderle. Prae. A defender Neubels. Mengues. Flores. El centro. Le queda Pellinati. Quiere sacar rápido. No se lo dejan. Le pega Pellinati. Arco nomás. Va a salir Platense. Tiene que ser amonestado el jugador. Sí señor. Sí señor. Amonestado Mereles. Bien por la jueza. Salida para el calamar. Hace dos minutos que la pelota es de Platense. Pero se defiende muy bien Neubels. La diferencia es de cuatro goles. Y el tiempo que nos queda es un minuto cuarenta. Toca Mengues. Al defenderle. Prae. Flores. Abre por derecha. Bien Neubels ahí. Hay tiempo pedido. Ahora por Neubels. Queda un minuto y medio. Diferencia de cuatro goles. Pero. Hay algo que no puedo obviar. Del análisis que vamos a hacer ahora en este tiempo. Pedido por Neubels. Chino. Y es que la Lepra tiene cuatro faltas. Ya acumuladas. Ante un equipo que sabe utilizar eso. A su favor. Un minuto y medio. Para defender con un jugador de menos. Ya que Platense ataca con el arquero jugador. Y si bien insisto en la diferencia de cuatro goles. El tiempo parece eterno. Sí, sin dudas. Falta. Casi un minuto y medio. Y Neubels no puede seguir cargándose de fulles. Porque Platense eso lo aprovecha muy bien. Estamos viendo un partido muy similar al que terminamos viendo en el primer tiempo. Con Neubels defendiendo. Platense tratando de atacar, de recortar la distancia en el marcador. Pero no le puede hacer el daño que quiere el calamar a la Lepra. Porque hoy Franco Pescenati se lució. Salida defensiva para Neubels. Queda un minuto con 35 segundos. Para que finalice el encuentro. Gana Neubels el 7-3. El pase largo. Buscaban al Chevy. Recupera bien al Chevy. Va Neubels ahora con el Chevy. Por el vía izquierda. El Chevy. Recupera Mengues. Sale el 10. Mengues. Para Vázquez. Escala Vázquez. Se le fue esa bola a la pelota. Salida de arco para Neubels. Transcurrieron apenas 12 segundos. Mamá, ¿eh? Eterno. Sale Pescenati. Quentinense ahora para Castelao. Con Mengues. Nuevamente con Castelao. Ante la marca de Magliere. No puede recuperar la pelota Neubels, Danilo. Y entramos en los últimos 59 segundos. Último minuto, ¿eh? Último minuto. Diferencia de cuatro goles. Sale García. El pase largo. Cierra Mengues. Ataca. El calamar ahora. Cierra García. La hace rebotar. Inteligente García. Mereles. Saca defensivo para Neubels. Quedan 49 segundos. Neubels tiene que jugar con el tiempo a su favor. Estos cuatro goles que tiene de ventaja. Los tiene que cuidar estos 50 segundos que quedan. García. Tocando. La pelota para la rana. Magliere. Lautaro García. Magliere. Sale Juane. Pica García. Va para él. Lautaro. No llegaba la pelota. Le queda ya. Afarabola. Tocando Mereles. Últimos 30 segundos. Va a ganar Neubels. Castelao. Menges. Toca el calamar. Se defiende la lepra. Menges. Últimos 20 segundos. Va a ganar Neubels. Castelao. Abre por vía derecha. La hace rebotar. Saque de arco. De costado. Perdón. Por vía derecha de ataque para el calamar. 13 segundos y medio. Va a ser Vitorio Leprosa. Recupera. Calo Pires. Para ahora Magliere. Magliere para la rana. Cierra Mereles. 5 segundos. Abre por vía derecha. Remate. Cierra Peserati. Queda viva la bocha. Saca García. Va a ganar Neubels. Va a ganar la lepra. ¡Ganó! Neubels. Ganó la lepra nomás. Ha ganado el rojo y negro. Ha ganado el más grande del interior. Diferencia agultada. 7-3. En un partido que ha comenzado siendo muy reanido. Luego se rompió. Y Neubels ha convertido. Ha gustado. Y ha goleado. Ganó Neubels Chino. 7-3. Sin duda. Un partido que superó las expectativas de cualquiera que lo estuviera viendo. Sabíamos que íbamos a tener goles. Son dos equipos que atacan muy bien. Que son muy eficaces de cara al arco. Pero no nos imaginábamos que íbamos a tener este resultado tan abultado. Neubels termina ganando un partido que hasta la mitad del segundo tiempo estuvo muy, muy peleado. Pero después se le abrió al arco. A la lepra. Y sacó una ventaja que le resultó irremontable al calamar. Final del partido. Todos en el templo del futsal. Nos veremos el día sábado. Abrazo a conocer para todos. De Nilo Abreche. Que les ha llevado la narración de partido. Y nos veremos el próximo. Nos vemos el sábado. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!